Y de nuevo, los Hijos del Sol. Por pandemia, pues nosotros sentimos como un poquito duro. Por medio de artesanas, las mujeres que hemos trabajado por artesanas, uno ya mi modo de ir a vender mi otra parte. Y en esa parte, nosotros sentimos duro en esta pandemia. Y unas partes por pandemia, nosotros, entre comunidad, cuidamos mucho. Exigimos, cuando uno sale para el pueblo, tiene que lavar manos antes de entrar a la casa. Hay que impetar la mano o cosas que lo traían, hay que lavar eso. Todo eso, antes de tocar objetos como de la casa. Nosotros siempre hemos exigido eso a la comunidad. Por el medio de esta pandemia, no pudimos mandar los niños ni al colegio. Teníamos que proteger en la casa a nuestros niños, para que no les apetezcan también. Pusimos de acuerdo casi todo, todo con los profes también. Pues gracias al Señor, los niños en la casa continuaron. Ellos fueron muy bien también. Pues en la parte económica y en la parte cultural, pues nosotros en la parte económica, pues siempre se rebajó mucho porque muchos de nuestros comunidades que estaban trabajando se quedaron sin trabajo. Una de producto fortaleza fue que muchos volvieron a su territorio, a sus parcelas, a trabajar en ellas. Otros sí no tenían dónde trabajar, entonces fueron casi que a pedir y a tocar puertas a ver para poder subsistir porque la alimentación les estaba haciendo falta. En la parte cultural, los grupos de danza, artesanía y eso, pues nos estamos reuniendo cada 15 días, no nos volvimos a reunir. Ya cada grupito sí lo hacía como las niñas se apersonaban en sus propias casas, pero siempre era muy dificultoso. Teniendo en cuenta que la virtualidad en muchas comunidades, la señal de internet o de telefonía es muy difícil. En estas siete comunidades, Matecaña, por venir La Clara, La U, Gaspar, Huascal y Latrina, hay en muchas, y por la congestión satelital, digo que por eso es que se ha ido afectando un poco más lo de las señales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!